¿Qué tal amigos? Quiero compartir una bendición que recibí hace pocos días. En la empresa, la empresa que trabajo, me otorgó un premio por ser un trabajador de buenos principios, entonces aquí tengo el certificado, ¿verdad? Ahí dice el siguiente certificado a Danilo por los valores adquiridos en la empresa. Este certificado venía acompañado con un premio monetario de Mil Córdoba, un certificado para consumo de alimentos en uno de los supermercados de aquí de Matagalpa. Quiero compartir esto con ustedes porque parte de este dinero, de estos mil córdobas que me regaló Dios, vamos a decirlo, porque entre tantos trabajadores, ¿verdad? Salir favorecido con esto, pues es de mucha alegría y mucha bendición para mí. Pero quiero compartir esto porque he visto la necesidad que tienen los animales de la calle, los perritos, entonces voy a ocupar parte de ese dinero a comprar alimento para perro concentrado y voy a salir a repartirlo como un regalo, como compartir lo que compartió Dios conmigo y voy a darles un poquito a los animales. Espero encontrar varios, ¿verdad? Y espero ajustar con el alimento que voy a sacar. Vamos a hacer el video, vamos a seguir grabando para ver qué sucede. Bueno amigos, el muchacho de la venta no se dejó grabar, dijo que se sentía mal por eso, pero yo ya compré, compré el alimento para los perros, así que mañana voy a, mañana a 25 les voy a ir a celebrar la navidad a los cachorritos y espero que sentirme bien con ellos, porque en realidad ellos necesitan también, así como yo hoy voy a disfrutar de un rico alimento, espero que ellos también mañana disfruten la que lleven comida. la comida para el perro y a darle mañana. Hola amigo, aquí está, compré el concentrado, ¿verdad? para los animalitos, me lo están robando. ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar quién me lo está robando. Miren la belleza que me lo está robando. aquí tengo verdad, esto es lo que, lo que voy a ir a repartir ahorita, este, lo voy a alinear, lo voy a sacar del saco y lo voy a, voy a tratar de acomodarlo aquí en mi mochila para que se me haga más cómodo, porque voy en la motocicleta, entonces, voy a seguir con lo que me lo están robando. voy a seguir con lo que me lo están robando. Voy a seguir con lo que me lo están robando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a llamarlos. Yo creo que con una panita esto tal vez será un poquito más de la libra. Y voy a... Aquí viene. ¿No te gusta? Ah, y aquí anda mi gato de metido. Vos no, aquí sí te van a morder. Vaya para allá. No, váyase para allá. Vos tenés comida allá. Bueno amigos, cosas así son las que yo necesito, ¿verdad? Ayudarle a los animales. No lo veo con tanta ansiedad, pero... Debe ser que anda... Debe ser que anda llenito. Pero vamos a seguir grabando. Apenas no he ni salido de la casa. Solo que tengo un perrito vecino, ¿verdad? Y ese sería el primero que le quería dar porque es el que me cuida. Es el que cuida la casa, cuida la motocicleta. Y entonces... Es una forma de agradecerles. Vamos a seguir el viaje. Y a ver cuántos animales logro... Logro alimentar con una bolsa que llevo. Bueno. Hoy estoy ya... A la cabecilla de Puebla. Llevo una mochila cargadiza. Y espero de que... Que se me vaya bien. Seguimos... Seguimos grabando. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Bueno amigo, viene un amigo ahí. Venga. Tú, 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 tú. Venga. Tú, tú, tú. Véngase. Venga. Venga chiquito. Véngase. Véngase. Ah, pobrecito. Esta es la carita de animalitos que yo deseaba ver. Venga. Venga. Tome, ve. Esto es lo que yo deseaba. Con qué ansiedad se va a comer. No, 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 no. Sin atrevimiento. Sin atrevimiento. Venga y coma. Vean señores. Esto es lo que yo deseo, eh. Pobrecito. Estamos aquí. A medio de la nada, ¿verdad? Una carretera abierta. Este animalito. No sé de dónde es. Pero está comiendo. Bueno. Ahí estoy, ¿verdad? Me costó allá. Me le tuve que adelantar bastante para poder. Para poderle dar comida. Aquí estoy. Ya llevo dos. Pero me rinda bastante la comida. ¿Verdad? Y es una perrita. Pero vieron. Vieron la ansiedad. La ansiedad con que ellos comen. Y espero de que. Espero agarrar. Espero. Grabar más. Porque ando solo. Hoy sí ando solo. Y los dejo. Para quemar. Bueno. Se terminó. Venga. Se terminó. Se terminó la panita de comida. Parece que quiere más. Le voy a dar. Le voy a dar otro poquito. Un poquito más. Porque necesito darles a todos. No solo a él. Que pesar señor. Pero bueno. Siento tristeza y alegría. A la misma vez. Porque al menos. Les estoy ayudando en algo. Ese pobre animalito. A lo mejor no había. No había comido. No había desayunado. Ni nada. Y andaba buscando. Ala. Y parece. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, ¿verdad? Pobrecito. Pobrecito. Pero no puedo dárselo. No puedo dárselo todo a él. Entonces. Espero seguir. Apenas voy a mediados del camino. Y espero seguir. Gracias. Gracias.